Si te vas, no olvides decirme dónde irás, fue nuestra promesa Si te vas, escribe una nota que me permita encontrarte Y si tuviste que marcharte, regresa a despedirte de mí Porque ahora yo me he vuelto loco Tratando de entender que ya no estás aquí ¿Dónde te fuiste? Yo solo imploro verte ¿Quién te robó sin pensar en mi suerte? ¿Dónde te tienen? Que no veo tus ojos ¿Quién se atrevió a causarme este enojo? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué con tanta prisa? ¿Quién te robó y se llevó tu risa? ¿Dónde te tienen? Que no veo el camino ¿Pero quién se atrevió a cambiar sin piedad el destino? Si te vas, aquí esperaré hasta el final Fue nuestra promesa Si te vas, invade mi almohada Para que pueda soñarte Y si no puedes visitarme Envíame una seña hasta aquí Porque hoy se me ha extraviado el alma Y no la encontraré Hasta que sepa de ti ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Que ya no me visitas ¿Quién te robó tus pálidas manitas? ¿Dónde te tienen? Que ya no oigo tu rezo ¿Quién se atrevió a dejarme tan preso? ¿Dónde te fuiste? Tu canto no se escucha ¿Quién te robó y me sumió en esta lucha? ¿Dónde te tienen? Me enreda lo que pasa Pero ¿Quién se atrevió a mudarte de casa? ¿Dónde te fuiste? Que ya no llega a mí tu olor ¿Quién te robó? Que te devuelva por favor ¿Dónde te tienen? Te apartan con empeño ¿Quién se atrevió a hacer cenar mis sueños? ¿Dónde te fuiste? Que no siento tu abrazo ¿Quién te robó y me dio este balazo? ¿Dónde te tienen? Que todo es tan vacío Pero ¿Quién se atrevió a quitarme algo tan mío? ¿Dónde te fuiste? Que no caminas a mi lado ¿Quién te robó y me dejó trastornado? ¿Dónde te tienen? Que cosa descarada ¿Quién se atrevió sin preguntarme nada? ¿Dónde te fuiste? Que no escucho tu latido ¿Quién te robó y me dejó malherido? ¿Dónde te tienen? No acepto tu partida Pero ¿Quién se atrevió a partirme en pedazos la vida? ¿Quién se atrevió a partirme en pedazos la vida?